Muchas gracias por estar aquí en Sexo con Roberta, este espacio para platicar, conocer acerca de sexualidad, por supuesto estar en contacto, conocernos y aprender más acerca de cómo vivir la sexualidad con placer y por supuesto todos los días experimentando algo diferente. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace compartir una vez más contigo y bueno, es que hoy tenemos un programa muy 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 especial que incluyendo todas las circunstancias, incluso ha sido un programa muy accidentado literalmente, pero fíjate que hoy quizá todo este ambiente que se dio antes de lograr este programa tenga que ver precisamente con el tema de hoy. Creo que la intención, la necesidad y muchas veces la misión y el objetivo de tener una relación de pareja es lo que puede llevar a las personas a tener algo que hacer en su vida, en dónde centrar sus energías, en dónde estar creando estas expectativas ante la vida. Y es que por supuesto todos hemos aprendido quizá más por aprendizaje, a veces por necesidad, otras veces por costumbre, porque es lo que toca, la importancia de tener una relación de pareja. Y en esta ir y venir que puede tomarle a personas muchos años, muchas experiencias. Algún día leí que decían que para poder encontrar la persona con la que vas a compartir tu vida, o sea, es la persona ideal, tendrías que intentar con siete personas más. Y en este estar intentando con diferentes personas, hay muchas situaciones que te llegas a encontrar. Sobre todo, todos los que inician una relación de pareja, muy probablemente lo menos en lo que estén pensando es en el final, y claro que eso también llega a suceder. Y cuando sucede, pues bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Habrá personas que tomen la responsabilidad, sean honestas, se acerquen y digan, híjole, ¿sabes qué? Es que esto que está sucediendo no me gustó, lo que yo esperaba era esta otra cosa, en este momento de mi vida necesito esto, desearía que las cosas fueran así, qué sé yo. No me gustó, este, no me gustó la manera en que manejas algo por el estilo, ya sabes, y que te digo, bueno, o sea, ya no quiero estar contigo. Pero sabemos, también lo hemos platicado últimamente en este programa de Sexo con Roberta, que hay personas que simplemente deciden desaparecer, que deciden evadir y que muchos otros tantos deciden mentir. Y bueno, habría que preguntarse, ¿qué es mejor? Que no te digan nada, que desaparezcan, como aquella vez que estuvimos platicando de ghosting precisamente en este programa, o que te digan algunas mentiras que a veces los seres humanos pensamos que es mejor una mentira piadosa que la verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esas mentiras, de esas formas de terminar una relación tan solo por no querer ser honesto y decir, ¿sabes qué? Esta es la verdadera verdad de la verdadera, así como la neta, neta, neta del planeta, que muchas veces nos negamos a decir. Y justo para platicar acerca de esta travesía que implica el empezar, terminar y buscar una relación de pareja. Pues bueno, hoy volvemos a recibir aquí en el estudio a una señorita, pieza importante de las producciones aquí en UTV y por supuesto también de Sexo con Roberta. Ella ha participado de múltiples lugares detrás de las cámaras aquí en Sexo con Roberta, en Círculo Rosa y también en Como Cada Mañana, Perspectivas y bueno, también en Noticiero, básicamente en todas las producciones de Grupo Unirradio, porque también ha estado en radio. Y ella es Selene Camacho, una gran compañera, pero sobre todo una chica mucho, muy apasionada en todos los temas y en su trabajo, en su trabajo me ha tocado experimentar, en los demás digo, solamente lo sabemos. Selene, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, Selene, esto hablando acerca de las mentiras, las frases que dicen los hombres, nos hemos dado a la tarea de recabarlas y bueno, tenemos mucho más de 70. Sí, hice mi tarea porque tu equipo de producción me puso a hacer mi tarea y dije, ah, ya había olvidado de hacer tareas. Y dije, ah, no, me voy a aplicar y yo también te traje 70 frases típicas de las que todo mundo decimos cuando queremos cortar con nuestra pareja. Y vamos empezando con algunas de ellas, que tenemos también la fortuna de poder estar en contacto con ustedes a través de nuestro Facebook Sexo con Roberta y por supuesto también a través de la sexóloga de cabecera. Y en estos lugares nos han dado su opinión respecto a qué son esas frases típicas que utilizan los hombres para terminar con las mujeres. Y bueno, vamos, vamos viendo, Selene, entre las que tú también has encontrado, entre una de esas, fíjate, un hombre dice, es que tú le vas a las chivas y yo le voy a la América. ¿No crees? Sí, hay de muchos. O si no, lo del béisbol, básquetbol, lo que sea de partidos, pero sí me ha tocado muchos que mueren por la camiseta, ¿no? Y prefieren un partido que hasta... Y a veces hasta los partidos, ¿no? Porque tú eres del PRI, yo soy del PAN. Pero a ver, ¿por qué hablemos de otro tipo de frases que no tengan que ver con gustos distintos? Bueno, yo creo que la típica de tenemos que hablar y nos mensajeamos y típica, no eres tú, soy yo. Yo creo que todos estamos hartos de esa frase o todo el mundo está cansado de que no eres tú, soy yo, pero en realidad soy yo, ¿no? Bueno, tengo otra que dice, gracias a Dios, la culpa no es de nadie, las cosas duran lo que duran. Bueno, no, 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 eso es muy romántica, ¿no? Todo tiene su tiempo en la vida y es cierto que todo tiene un tiempo en esta vida y tiene una misión y una intención de enseñarnos alguna lección, pero bueno, porque reconocer que a veces nos colgamos de estas situaciones para no querer asumir que eso llegó al final porque pues dejó de divertirme. Pues sí, tengo otra que dice, tú nunca tomas las iniciativas, siempre tengo que ser yo. Y esto se aplica no solamente a los hombres, también se aplica a las mujeres. Hay mujeres que llegan a consulta muy profundamente cansadas porque llega un momento en el que los hombres para evitar problemas simplemente no hacen las cosas, dejan que las mujeres los hagan y por supuesto también ellas se cansan de tener este peso. Fíjate, a mí nos pusieron algo así como, te dejo porque me voy con tu hermana. ¿Cuántas veces llega a suceder este tipo de situaciones? Qué difícil, ¿no? Imagínate, no sé, a mí nunca me ha pasado ni hicieron que me fue. Yo la verdad es que no creo que lo lleguen a decir muy frecuentemente, muchas veces debe ser como por broma, ¿no? Pero esa manera de, ah bueno, pero yo sí te dije y estaba bromeando y simplemente me desaparezco y finalmente no creo que sea cierto, pero bueno, ha sucedido. Otra que dice, ahora es diferente, ya no hay chispa entre nosotros. Yo creo que es como clásico también, ¿no? De que la cosa es desafarse e inventar cualquier excusa por tal de ya no seguirle, ¿no? Yo creo que también hay una donde dice aquí que es por tener miedo. ¿Y qué me dices de esta de un poquito la combinación de no eres tú, soy yo? Porque es que no tengo tiempo ahorita. Me voy a dedicar a mis estudios. Y bueno, a veces no son realmente los estudios académicos, a veces son los estudios de otro tipo de relaciones. Puede pasar eso, ¿no? O el trabajo, o me voy de viaje y ya no concuerdas en mis planes, ¿no? Ya no estás en mis planes. Hay otra que dice, he notado que últimamente te has alejado un poco, que es donde siento yo que entra de que me voy de viaje o ya estás más con tus amigas. Pero nunca he entendido el por qué no dicen de enfrente el por qué ya no quieres una relación. Claro, y fíjate con esta parte de las amigas, tengo aquí también, es que tu familia interfiere mucho. Es cierto, hay familias que pueden ser muy absorbentes, hay familias que incluso sienten que es como alguien más que entró al aro, ¿no? Y que se tiene que comportar. Pero ¿cuánto es que a lo mejor como pareja nos dimos la oportunidad de hablarle y decir, ¿sabes qué? Tu mamá, o sea, tres metros a la derecha, tu papá, tu tía, ¿no? A veces simplemente lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos y esta parte al final es como, ok, ¿sabes qué? Tu familia, bye. Eso sí. Este, lo que me ha pasado mucho es de que me pegó mucho a la abuelita, ¿no? La abuelita siempre es de que las creencias de la abuelita, a mí, en una experiencia, voy a platicar de aquí una experiencia, una anécdota, de una pareja, era siempre de que mi abuelita, si te invito a la casa a comer, por favor, trata de seguirle rollo a mi abuelita. O por lo mismo no te llevo a reuniones familiares porque mi abuelita no va con lo que tú opines o si tú la contradices, o sea, y prefiero mejor alejarte de la familia y también tú tienes el conflicto de ese, no, pues llévame para conocerla, para tener ese contacto y que sepan. Entonces también afecta mucho a mí las abuelitas. Oye, ¿qué me dices de esta? Yo creo que esta yo le pondría el número uno entre todas las frases que todavía no terminamos, tenemos muchas, pero esta me parece que es de lo súper mega exageradamente más frecuente que escuchó. ¿Qué te parece si vamos a darnos un tiempo? Creo que necesitamos un tiempo separados para ver lo que siento, para ver si me extrañas y te extraño. No entiendo eso del tiempo. ¿Para qué tiempo? No entiendo el tiempo. Pero estamos en televisión y aquí el tiempo nos manda. Regresamos después de un tiempo. Y hablando acerca del tiempo, fíjate que es cierto lo que tú comentaste, Selene, hay muchas personas que me dicen, es que yo no entiendo esto del tiempo. Yo quiero decir lo siguiente. Sí creo como terapeuta de pareja y he visto que en algunas parejas funciona un cierto grado de separación. Y esto no me refiero necesariamente a lo que sale, es el tiempo de distanciamiento, sino la manera en la que se lleva la relación que implica no estar, ya sabes, así, ya sea en el conflicto, en las cuestiones, ¿no? Pero sí, o sea, de repente es como llegar a la conclusión de que necesito un tiempo. Quizá sería más honesto de decir, ¿sabes qué? Me encuentro cansado o cansada de esto y esto y esto y esto. Me siento brumada, me siento saturada, me siento desgastada, ¿no? Y pueda eso dar más oportunidad a que la relación de pareja se mejore o que también decir es que me agoté, se acabó. Hay una que dice que esto sí ha de doler mucho para todos, ¿no? Necesito a alguien más maduro a mi lado. Eso sí siento muy feo, que te lo diga, ¿no? Porque dices, ¿what? ¿Cómo qué? O sea, ¿crees tú que eres una persona madura, responsable y resulta que tu pareja te ve que como una niña y en dónde quedó la duración de pareja, no? Y el acompañamiento, porque qué tal de decirte desde antes, ¿sabes qué? Es que, híjole, de repente cuando haces ese tipo de cosas como que me desconciertas o yo esperaría tal situación de ti, pero bueno, creo que al menos si la relación se está terminando, a lo mejor el decir, bueno, yo siento que te hace falta madurar, pudiera ayudarle para, no sé, la siguiente relación. Ya sé. Dice, ganaremos los dos, nos vemos en el futuro. Dejar la puerta abierta, no voy haciendo que después queramos regresar. Y fíjate que a veces sí creo que es viable que después ya cada uno de los dos caminó lo que tendría que caminar y aprender y a lo mejor sí se puede dejar esta oportunidad, pero bueno, también habría que ver cómo es que la otra pareja se encuentra, ¿no? Porque cómo es que la otra persona... ¿Pero crees que es sano regresar con la pareja después de, no sé, hayas tenido una relación, nos dejamos, cada quien vivió muchas cosas en ese tiempo y volver a regresar? Yo creo que hay relaciones que sí, hay relaciones que vale la pena volver a intentar, hay relaciones por las que vale la pena ir a terapia, echarle las ganas, y en verdad que hay relaciones que, híjole, más vale ni siquiera volver a contestar el teléfono, no mandarse mensajes y desaparecer después de hablarlo, claro, ¿no? Sí, yo sí le daría muchas... hay muchas relaciones que nos va bien un poco de tiempo y de crecimiento en la vida y volverlo a intentar, pero también tiene que ver cómo fue la relación, cómo fue que terminaron y muchas otras tantas cosas. Bueno, yo no estoy como que de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso porque, imagina, tuviste una relación con esta pareja, te separas, vives muchas cosas con otras parejas, parejas, regresas con él, pero creo que regresas ya más que nada por los recuerdos, ¿no? Es que eso, eso es un tema importante, ¿por qué quieres regresar con esta persona? ¿Por lo que recuerdas? ¿Por cómo fue la relación de pareja? ¿O por lo que ves hoy? ¿Sabes? O por el amor que existe y que ese amor también se tiene que actualizar. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si regresas pensando que las cosas van a ser igual que hace 10 años, no, bueno, gracias, o sea, no, porque es imposible que sea igual que hace 10 años. Pero si regresas porque lo fundamental y estructural de esta persona te hace feliz y te complementa, te gusta, van en paralelo, pues, ¿por qué no redescubrir si esta nueva versión es algo que también pueda funcionarles mejor? Insisto, creo que tiene mucho que ver cómo fue la relación y cuál fue la manera en la que terminaron y qué es lo que ha sido de su vida. Porque coincido contigo, hay personas que la misma vida les va cambiando y les genera a veces tener un cambio de 180 grados y, bueno, pues, como para qué regresar con otra que a lo mejor está esperando que sea exactamente igual. Sí, y estar nomás pensando en los errores o comparando ya con las parejas que tuvieses antes con esta y dices, oh, no, como que sí regreso, no regreso, y para qué, dice, aquí hay otra. Dice, ahora creo que es hora de empezar a pensar un poco en mí. Y esto, esto a veces es cierto, ¿sabes? Sobre todo, creo que lo veo más en las mujeres. Cuando las mujeres empiezan una relación, se vuelcan hacia la relación, el estar, a veces cuando ya hay hijos, y hay un momento en que es bueno empezar como a recoger un poquito, pero el tener que dedicar tiempo para ti no significaría tener que cortar con tu relación de pareja. Creo que si esto es porque tienes que cortar con la relación de pareja, hay otras cosas que probablemente también se tengan que solucionar y a veces ese es el tema, no sabemos ser pareja y conservar los espacios y las separaciones sanas, ¿no? Pensamos que todo tenemos que ser juntos, todo tenemos que ser juntos. Y a veces está romántico y divertido, pero otras veces es bastante como obstaculizar la individualidad de cada quien. Pues es cansado, ¿no? Yo comencé a preguntarle a mis compañeras y amigas, ¿cuántos novios han tenido? Y el por qué han cortado con sus parejas, ¿no? Y una me platicó del, son muy empalagoso. Y ya cuando un hombre ya es muy empalagoso, ya no quiero y mejor lo corto. Y yo, ¿de verdad cortas es porque es muy empalagoso? Dice, sí, porque es muy empalagoso. Pero hay mujeres que cortan porque nunca son empalagosos. Yo creo que también tiene que ver una, la historia de vida. O sea, no sé, ¿qué tanto empalague te dieron tus papás y te dieron mucho amor o no? Y entonces desde ahí puede haber personas que tengan una enorme necesidad. Puede haber personas que estén rebosados de todo esto. El momento, la forma, el costo. O sea, hay la maravillosa oportunidad de que en la viña del Señor, por ahí dirían, hay de todo. Eso sí. Otro que, también le pregunté a otro compañero, le dije, ¿cuántas no hubieses tenido? Ya me dice cuántas. Entonces le digo, ¿cuál es el motivo por qué las cortas? Dice, porque me dice la frase el te amo, antes de tiempo o de no sentirlo. Le digo, pues, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona, tanto él o ella, diga un te amo? Y esta, fíjate, qué parte tan interesante, ¿no? Esperar a que la otra persona llegue a sentir a Marte para tú decir hasta aquí. Creo que también sería muy importante en el proceso ir hablando claramente de cómo es que tú manejas tus sentimientos y cómo el de los otros. A veces las personas deciden estar en una relación de pareja y decir, pero no quiero que nos involucremos, ¿no? Primero, y que no les va bien que las mujeres lo digan primero. Es una cuestión que, híjole, los tiempos es un poquito complicado. Quizá esto de hablar en parejas es a veces un elemento muy, 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 muy difícil de entender cuándo sí, cuándo no, y a quién sí. Porque a veces pensamos que nuestras diferentes parejas estaban bien con esto y este resultó que no estaba bien. Aquí es donde yo creo que entra la frase de, las cosas están yendo demasiado deprisa, ¿no? De que creo que te estás alborotando, quieres todo ya, ya ahorita, como que si se nos va a acabar el mundo. Y yo creo que tanto él o ella se cansa, se agobia, se siente como ahorcado y dice, ¿sabes qué? Aquí la dejamos. Tenía un paciente que cuando hablaba de esto me encantaba porque decía, es que es como subir el vestido de novia a la cajuela, ¿no? Ella decía que en cuanto conocía al chavo, subía el vestido de novia a la cajuela, metafóricamente hablando, decía, ay, ya mero me voy a casar. Entonces, a veces hay que entender que simplemente es un noviazgo y es un momento para conocerse. Sí, tengo otra frase muy importante y creo que todo el mundo la ha podido decir. Dice, realmente pensaba que eras diferente, pero ahora veo que eres como las demás. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Y la pregunta aquí sería, si resulta ser como las demás, ¿qué estás haciendo tú que sigues eligiendo igual? Creo que es un error de muchos, ¿no? Que sigues agarrando como el mismo prototipo de persona y dices, ya voy a cambiar, ya voy a cambiar, ya no lo voy a agarrar así. Y cuando menos piensas es igual. Esta vez voy a aprender. Ya no me vuelve a pasar. Ya no más, ya no igual, ya hasta lo quieres agarrar güero, moreno, lo contrario del primero, pero creo que vienes terminando igual. ¿Por qué? No sé, nunca he sabido el por qué terminas siendo, terminando con el mismo prototipo. Creo que firmemente porque hay una lección que la vida necesita darte, hay algo que necesitas aprender y no te has dado la oportunidad. Entonces, a veces es importante tomar un tiempo entre las relaciones de pareja y quizá incluso ir hasta terapia para poder entender este mensaje. Sí, aquí, bueno, una que también coincide mucho con eso es que eres maravillosa, sensible, simpático, gracioso, tienes conversación, pero necesito algo más en mi vida. ¿Qué más necesitas? Si le estás diciendo que eres la persona maravillosa, ¿cómo está eso? Estoy muy confuso, ¿no? Yo creo que, no sé, yo prefiero entre las que me habías dicho, yo prefiero que me digas que soy madura, igual y un poquito lo aprendo y otro poquito digo yo, mi madura eres tú, ¿no? Pero eso de, ah, eres perfecta, maravillosa, linda, hermosa, bueno, o sea. O sea, ¿y por qué no estás conmigo? No lo he entendido, o sea, no, eso me parece casi burla. No deberían decir eso los hombres. A mí me parece burla. Sí. Porque eso de querer a la mujer perdiendo, ¿no? Pues sí, entonces dime, mejor dime lo feo para ver si lo puedo arreglar o que no recompensa lo maravillosa que me estás diciendo. Eso también, no solo deberían decir, deberíamos buscar unas frases que no deberían decir los hombres. Dice una, me he dado cuenta después de cinco años de que no estamos haciendo, no estamos hechos el uno para el otro. Muy con la pena. Fíjate que yo, respecto a esa, la que he escuchado es, no estamos teniendo el mismo, no vamos creciendo en el mismo ritmo, ¿no? Es como yo estoy enfocada a tales cosas y tú dejaste de crecer conmigo. Y creo que eso es válido, también entender que no nos estamos desarrollando igual. Pero, bueno, ponerlo así, puede ser. ¿Hay otra? Otra. Dice, espero que seas feliz y encuentres a una chica o chico mejor que yo. Ah, y esa me sonó a canción, ¿no? Creo que hay una canción que suena algo así, pero esa me pareció como una deliciosa invitación a rayarle la madre al vecino. Bueno, esa tampoco la deberían decir los hombres, porque entonces coincide mucho la de que eres linda, maravillosa y todo, y no, pues no, que seas feliz allá. Es una canción de Juan Gabriel, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, yo, yo me... Sí. Dice, no somos compatibles sexualmente. ¿Cómo está eso? No, eso es una realidad, claro. Claro, pero, híjole, no sé, esa parte como de esperarte hasta el final, o esperarte, esperarte, esperarte y luego decirle. Creo que quisiera decir que muchas de estas frases son ciertas. Aquí el punto que estamos hablando el día de hoy es cuántas veces nos escudamos ante esas para no decir la realidad de lo que termina y de lo que nos lleva a terminar esta relación de pareja. Entonces, bueno, si no son compatibles sexualmente es, en verdad, ese es un motivo suficiente para terminar con toda la relación, esa es la parte que se cuestiona. Sexualmente. Pero, ¿cuándo ves tú que no eres compatible sexualmente? ¿Qué es lo que no? ¿Que no te llena la persona? ¿Que no te llena? ¿Que no te gusta? ¿Que siempre tienes que empezar tú? ¿Que no es expresivo? Sí, 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 es cansado. ¿Que quieren más? Sí lo corto, sí lo corto por eso. Sí lo corto por eso. Hay un traque que también dice, solo me abusas cuando te interesa tener sexo con un viejo. Pues está bien, ¿no? Aquí la diferencia es que no es una relación de pareja, o sea, sería que unos fuck bodies, unos cut bodies, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es la situación. Ella no ha entendido cómo es la relación. ¿Tenemos una última? Una más. Dice, todo tiene un principio y un final. Así de fácil. ¿Qué más decir ante esto? Si no es, que vamos a corte comercial. Ya volvemos. Y hablando acerca de esas mentiras y esas cosas que de repente dicen, nos faltó una. Que solamente quisiera aprovechar estos pequeños minutos antes de empezar nuestra sección de preguntas para decir. Y es, ay, me tengo que ir de viaje. Y al rato lo ves aquí, ¿no? Ya, imagínate. O en el típico Face la foto de que hace unos minutos aquí comiendo, casual, ¿no? Casual, oye, y al ratito en dos días lo ves que ella tiene una nueva relación de pareja y, híjole, a veces eso me ha tocado que me lo platiquen en el consultor y creo que hasta a mí me da coraje. Pero lo que me da mucha felicidad es encontrar los buzones llenos de las preguntas que nos compartes a través de nuestra página de Facebook, Sexo con Roberta. También tenemos nuestro correo pregunta arroba robertamedina punto com y claro que nuestro canal en YouTube ya estarán apareciendo estos datos en nuestra pantalla para que tomes nota y nos puedas mandar tus preguntas en otro momento que para nosotros siempre nos complace poder responderlas. Y hoy también tenemos algunas preguntas, Elena. Claro que sí. Dice una mujer. Hola, Roberta. ¿Me podrías contestar mi pregunta, por favor? ¿Es malo hacer el sexo oral con pastillas de menta? Bueno, mira, la verdad es que no lo he experimentado porque, bueno, detesto la menta. Sufro cuando me tengo que lavar los dientes. Pero según me dicen los hombres, sí. Hay, en Estados Unidos están las de la cajita que se llaman Altoids, que son así súper mega potentes, así, ya sabes. Y entonces da una sensación de frescura. Entonces los hombres me han dicho que sí. No he tenido hasta hoy alguna mujer que me lo diga. Lamento no poderte decir más porque eso no lo he experimentado. Pero me han dicho que sí. ¿Alguna experiencia, Selena? ¿Por qué te ríes? Me río porque tengo, este, voy a balconear aquí, ¿no? Ya aprovechando a una tía que no va a decir su nombre, pero ella dice que se pone una Holtz. Ah, claro, también me habían dicho de lo de las Holtz. Sí, es que, bueno, la misma manera en la que sientes la boca, o sea, tu boca es mucosa. Entonces, el glande es también mucosa y el área de la vulva, ¿no? El clítoris. Entonces, bueno, de la misma manera en la que sientes en la boca, sientes. Entonces, lo que sí les quiero pedir es no se pongan Vicks. Hay quienes me han dicho que se han puesto Vicks y también les arde, bueno, que es una cosa horrorosa, ¿no? Entonces, si van a utilizar, hay algunos juguetes sexuales que son mentas especializadas, que son gotas, que dan esta sensación de frío, que son gel. Pero, este, creo que la única recomendación que yo haría es, si van a utilizar dulces, tengan la precaución de lavarse después, porque en las mujeres, la cándida que ya habita dentro de la vagina, ante la presencia del azúcar, se desnivela y entonces empieza a apurular y puede dar algo como, conocido como algodoncillo, ¿no? Entonces, bueno, no sería recomendable utilizar cosas azucaradas en la vulva, pero, bueno, una mente es algo pequeño. Yo me refiero a que no es conveniente echar, no sé, cajeta, una cosa aquí, ya sabes. Miel. Miel, no, por favor, eso no lo hagan. Pero, bueno, una mente, no pasa nada. Total, al rato se lavan y ya. Pues sí. Todos nos escriben y nos dicen si se siente rico, porque eso sí, no lo sé. Dice otra mujer, dice, hola Roberta, ¿sabes? Quiero conocer, quiero comentarte que yo no sé cómo es, cómo se siente un orgasmo. Y siempre he querido sentir, ya que mis amigas lo describen como algo satisfactorio. Y yo quiero empezar a platicarles con esta frase, ¿no? Que he aprendido al paso del tiempo, que si tienes una duda de que hayas tenido un orgasmo, lo más probable es que no lo tuviste. La sensación del orgasmo, aunque cada una de las personas, hombres y mujeres, lo viven diferente, lo que todos coinciden es, te das cuenta. O sea, es algo pasó en tu cuerpo que es tu... O sea, ¿cómo? ¿No? Puede ser intenso, puede ser ligero, puede ser, a veces, muy, 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 dirían, casual. Pero la realidad es que algo sientes en tu cuerpo. Entonces, lo único que sabemos, por cierto, que todos los cuerpos experimentan, son contracciones involuntarias musculares. Esto es, se le conocen como contracciones mioclónicas. Son involuntarias y entonces por eso tienen un ritmo distinto en el área... Obviamente tú lo sientes en el área genital. Son contracciones que se dan a nivel de vagina y también de útero. Entonces, son como involuntarias y son arrítmicas. Pueden durar poco tiempo. Sin embargo, ya la sensación más sistémica, pues hay quienes sienten cosquilleo, quienes sienten una ansiedad, hay quienes efectivamente ven colores, hay orgasmos que pueden ser lo suficientemente intensos para que veas colores, eso sí los he experimentado. Hay quienes, no sé, sienten así como que de repente fue un apagón, por eso los franceses le llamaban le petit mort, la muerte pequeña. Esto varía de cuerpo en cuerpo, de momento en momento y de la intensidad. O sea, una misma persona puede tener diferentes múltiples orgasmos en el mismo momento o en las diferentes interacciones. Lo que yo sí te puedo saber es, cuando lo vives, lo sabes. ¿Cómo podrías tú responder esto? Yo, bueno, yo opinaría en mi opinión, que se explore, ¿no?, para que vaya conociendo su cuerpo, ¿no?, y vea si ella misma puede tener su propio orgasmo y ya sienta, y ya vea cuando tenga una relación con otra pareja, ¿no? Me parece muy interesante esta propuesta de Selene, donde, bueno, esta sería una manera en la que puedas ir reconociendo cómo puede tu cuerpo llegar más rápido o de una mejor manera al orgasmo, ¿no? O sea, es como, en la manera en la que tú conozcas tu cuerpo, vas a saber qué lugares son mejores que te estimulen y que sientes mejor. Creo que la única indicación que yo daría, aparte de que, por supuesto, con las manos limpias es el hecho de no lo hagas por buscar un orgasmo. La mejor manera de evitar tener un orgasmo es buscarlo, y eso es también ley, ¿no? La mejor forma de tenerlo es simplemente abandonarte al placer y eventualmente llegará. ¿Puede llegar el momento de que estás pensando tanto en quererlo o sentirlo que ni tu mismo cuerpo te lo pueda dar? ¿Puede llegar a pasar eso? Sí, 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 eso, claro. O sea, es porque estás ocupada pensando y entonces no estás en la sensación, no estás motivando que eso crezca. O sea, cuando estás en la sensación es como, ay, ya sabes, eso te gustó, entonces te mueves más para acá, te mueves más para acá, intentas más de eso. Y si estás así como, ay, ya, 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 pero ya quiero que llegue, ya quiero que llegue, no, no siento nada, no siento nada, no siento nada, uy, no, no, no funciona. Claro que no, no, nunca va a llegar, bueno. O van a sentir y van a creer que ese es un orgasmo y último ahora ni lo tuvieron, ¿no? Este, habló un hombre y dice, hola, doctora, Roberta, una pregunta, ¿cómo hacerle el amor por primera vez a una mujer cuando tu primera vez como hombre? Es tu primera vez como hombre. Yo creo que con mucha honestidad y delicadeza y con muchas ganas. En verdad es que creo que es lo mejor que puedo decir, ¿no? O sea, es, me parece la cosa más tierna, ¿no? Es, en verdad, qué padre esas primeras experiencias de las primeras veces. Entonces, lo mejor que te puedo decir es, olvídate de historias, de cosas que tienes que hacer, de a dónde tienes que llegar, de qué es lo que tienes que lograr. Permite que tu primera vez sea como tenga que ser. Solamente es como esté en contacto con tu cuerpo, platica, esté en un entorno donde te sientas con confianza con la otra persona, que no los estén apurando, ya sabes, ¿no? Lo típico que se levantan en el carro y están más al tanto de lo que anda pasando, ¿no? Entonces, yo te diría, como sea, ¿sabes? Confía en tu cuerpo, tu propio cuerpo te va a ir diciendo más por aquí y menos por acá. Y bueno, no está de más el tener esas conversaciones de, bueno, ¿y a ti qué te gusta? ¿Cómo te gusta de aquí afuera? ¿Dónde lo podemos hacer? Planean un poquito juntos, ¿no? Pero creo que la mejor manera de sentirse estresados y demás es como llevar una lista de, ok, entonces lo que tengo que hacer es esto. Y como súper, ¿no? Como del mandado. Ah, sí, ya llevo esto, ya hicimos esto, ahora te agarro por aquí. Sí, no, no, bueno, ya está respirando más. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando respire más? ¿Ya será tiempo que le quite los calzones o no? No, 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 tú disfruta. También te voy a decir una cosa. Tienes el resto de tu vida para equivocarte, aprender y volver a hacerlo. Entonces, tú confía en tu cuerpo y pues irían por ahí, échale muchas ganas. Y siempre con protección. Eso es muy importante. Sí, otro hombre dice, ¿es cierto que las mujeres malas de la tiroides les dan por pocas ganas de tener sexo? La tiroides tiene que ver con muchísimas cosas en nuestro cuerpo. Entonces, sí, efectivamente una tiroides no controlada puede tener múltiples implicaciones. La sugerencia es, por favor, acuden con un endocrinólogo, endocrinólogo o endocrinóloga. La persona, el médico especializado en este padecimiento es los endocrinólogos, ni siquiera los médicos generales. Los endocrinólogos son esas personas que están con todo este proceso de especialización precisamente sobre las hormonas, sobre la tiroides, sobre todo esto que va más allá de solamente una pastilla o un nivel en sangre. Entonces, cuando logras tener tu tiroides bien controlada, pues hay personas que la tienen muy acelerada, que es el hipertiroidismo. Hay personas que la tienen muy lenta o la tenemos muy lenta, como es el hipotiroidismo. Y esto condiciona diferentes circunstancias, como sobrepeso y, bueno, cansancio, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, acudan con un endocrinólogo y seguramente habrá una solución. Dice un hombre. Tengo una pregunta que hacer. Hace como un año que se me terminaron mis espermas, ya no me sale nada. ¿Me podrías decir cómo hago para tener más espermas? Ya no más siento cosquillas como al principio de cuando estaba joven. Ah, mira, qué interesante. Este, quiero decirte, los espermas no se acaban. Los hombres los siguen generando. Entonces, es probable que esté sucediendo algo más. Creo que la sugerencia sería acude con el urólogo. Este es el médico especialista que está a cargo de las vías urinarias y el aparato genital masculino. Entonces, ve con el urólogo a que te hagan una revisión. No sé si lo que pudiera estar siendo es que curses con niveles hormonales bajos. Probablemente lo que esté sucediendo es que tu eyaculación ya sea retrógrada. Esto es, en vez de que la eyaculación salga al exterior, se queda en el interior. No dice la edad, ¿verdad? No. Se queda en el interior. Entonces, esto es un tema 100% urológico. Acude a que tengas una respuesta al respecto porque no se acaban. O sea, si bien es cierto, las mujeres tenemos un cierto nivel o ciertos óvulos que van a madurarse en la vida y nosotras sí venimos como con cierta reserva, ¿no? Los hombres no. Los hombres lo están procesando constantemente. Entonces, si tú ya no eyaculas, que esto es lo que sucede, o sea, ya no tienes la proyección del semen, hay que reconocer qué es lo que puede estar fallando. Pero la próstata es un órgano muy importante para la eyaculación, confiere más del 60% del volumen, probablemente estés teniendo problemas prostáticos, no sé, o simplemente una eyaculación retrógrada, ¿no? Entonces, acude con un médico, él es el que te puede dar la mejor solución y te puede hacer una exploración correcta de tus testículos, tu próstata y todo lo que sea necesario. Te recuerdo, estamos recibiendo tus preguntas en nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com o pregunta arroba sexoconroberta.com Los dos son correos que están a tu disposición. Claro que también búscanos en Facebook como Sexo con Roberta porque estamos platicando contigo en esta página, dándote información interesante sobre sexualidad y claro que también puedes buscarnos en nuestro grupo de solteros, busca Solteros de Sexo con Roberta donde estamos esperándote siempre y cuando seas soltero para que conozcas a otras mujeres y hombres también en busca de una amistad o quizá alguna relación. Ya volvemos. Y platicándote acerca de cosas que pasan en el mundo, pues seguramente ya te diste cuenta de este video que está circulando en las redes sociales que fue tomado precisamente en la Universidad Autónoma de Chihuahua y este video están dos supuestos alumnos de la Máxima Casa de Estudios fueron captados mientras sostenían relaciones sexuales. Aparentemente estos chavos pensaron que pues estando en el jardín de la universidad nadie los iba a ver y ya sabes que algunas chavos que estaban en un salón contigo, al menos eso es lo que parece, les estuvieron tomando video. La Universidad Autónoma de Chihuahua anuncia una investigación al respecto y no se ha podido confirmar la identidad de los supuestos alumnos aunque se dice en las redes que son estudiantes de odontología y bueno, casualmente lo que me parece divertida casi 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 suena a chiste es que lo que sí se ve claramente en el video es que él le practica sexo oral a ella entonces bueno, quizá la fascinación oral es mucha entre ellos porque bueno, efectivamente estudiantes de odontología si es que lo son estaban disfrutando de los placeres orales creo que lo que luego se ve como diferente es porque ella está atendida seguramente van a estar ustedes viendo el video también en pantalla, ¿no? y eso sí se alcanza a ver yo me quedo con la curiosidad ¿qué habrá sido como pareja? ¿no? o sea, es como el reto yo me imagino que debe haber sido más de emoción de ya sabes, hacerlo en la universidad y rápido porque la verdad es como para 3 segundos que dura haciéndole sexo oral y para 2 segundos porque luego ella y él le mete mano no, digo no creo que haya sido como tanto el placer del encuentro erótico sino la parte de oh, ya sabes de hacerlo en la escuela y de que no te cachen y todo eso ¿dónde lo hacemos? sí, vamos al patio sí, ahí sí, adelante delante de todos y nos ven y mojados porque cuando estás entrado ya en el mero mero te olvidas de todo lo que está alrededor pero ellos ni siquiera alcanzaron a estar entrados bueno, no sé no sé, hay que lo están viendo para mi gusto no es como que se hayan entrado tanto era así como de a ver, bájatelos ya sabes ya toqué base y luego se le van a entrar y luego o sea a mí me pareció más eso no me pareció que realmente estuvieron así como ya sabes con la calentura y el faje lo que sí no niego es que la adrenalina de hacer ese tipo de cosas bien vale la pena la calentada y luego ya a lo mejor este viene el placer más adelante ¿no? pero bueno a esos chavos sus breves minutos y contactos de placer Beto a saber que les haya costado y bueno es que la chava también se ve bien clara ¿no? y a mí me dio mucha risa porque vi luego circulando memes rápidamente de ah sí mira lo que realmente estaban haciendo y me encantó uno porque decían no es que el chavo no era estudiante era un urólogo y le estaba revisando y ella no era una mujer era un hombre y le estaba revisando la próstata ¿no? o sea cosas que estaban diciendo en internet así como bueno creo que rápido inventan cada cosa que que te da más risa o lo tomas ya más así como que o sea ni lo tomabas en cuenta lo que pasó y ahora ya se hizo viral este estas fotos las redes sociales hacen difícil no poner atención a esto y también por supuesto tenemos la posición de la semana la posición de la semana se llama pierna en alto y bueno esta es un poco complicada pero nos han pedido que la este volvamos a repetir y sucede de esta manera el hombre y la mujer se ponen de pie uno frente al otro pero a poca distancia la mujer entonces girará su pie izquierdo hacia el lado mientras el derecho va a apuntar hacia adelante el hombre toma una postura estable con las piernas un poco abiertas y flexionadas ella se abraza a la nuca del hombre mientras él pone los brazos alrededor de la cintura de su pareja y ahora es cuando empieza lo difícil porque la mujer subirá la pierna derecha hasta colocar el pie en el hombro izquierdo del hombre y la rodilla derecha de ella debe de permanecer un poquito flexionada mientras que el hombre la penetra lentamente la mujer le facilita el camino deslizando la pantorrilla sobre su hombro izquierdo lo máximo posible de manera tal en que el equilibrio se mantenga claro que entre las ventajas es que bueno aparte de haber mucha intimidad y mucha complicidad para lograr esta posición él puede acariciar la espalda mientras la sujeta lo ve un poco difícil sobre todo si la chica no es súper 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 delgadita verdad porque muy probablemente esté más bien sosteniendo el peso y sosteniéndose a él mismo y yo me pregunto y alta ¿no? o sea que bueno yo que estoy chiquitita la verdad estoy viendo la posición y digo mi piernita no creo que alcance a llegar ¿no? o sea no creo la verdad está difícil la verdad que nos manden ahí también unas fotitos a tu programa para ver ay la amé esa vez la pude ver levantando su piernita no pudiera estoy chiquitita la verdad estoy mucha parrita y mi piernita de verdad está tan tan chiquita que no me la imagino lo siento sí bueno yo pues es que mi mente es muy creativa ¿no? como todos los días habrán dado cuenta después de tres años y medio en el programa pero este no ya casi te vi queriéndole coger la rodilla de enfrente es que está un poco difícil bueno yo creo que yo siento pero bueno tiene que estar alto los dos porque imagínate mi pareja alta y yo chiquita pues no sé no llego muy rápido no llego no creo también es uno de pierna mejor pues mira yo creo que esa sería una de las recomendaciones ¿no? que era donde estábamos que el hombre debe estar con las piernas muy firmes y yo diría que muy fuertes también ¿no? para que sea más fácil se podría apoyar contra el apade para evitar lastimar a su pareja ya que tendrá una pierna sobre el hombro pero sobre todo la más más importante que es la que nos ha compartido Selene que bueno es por favor tengan una compatibilidad de estaturas y de peso ¿no? sí también porque imagínate o sea ya sabes o sea la panza no va a dejar que la pierna suba lo suficiente o del otro bueno o sea pero yo diría yo diría llena alrededor de almohadas aunque sea inténtala o sea un banquito ¿no? ya un banquito me va a subir un banquito al campo o un banquito digo hay que ser creativos en la en la cama ¿no? o sea ya sabes si te tocó un basquetbolista de dos metros bueno el punto es tú inténtale inscríbenos y dile cómo es que sucedió pero también tenemos el lugar de la semana el lugar de la semana es el techo yo espero que tú tengas un techo que no sea de dos aguas porque bueno si está así yo creo que aparte esto va a tener un enorme riesgo y es una gran idea si alguno de los dos vive en algún lugar con azotea y bueno será difícil si la azotea tiene a su lejos porque bueno sabemos que el calor o el frío puede ser un poco limitante yo te diría que si hay lluvia la disfrutes la verdad es que esta se me antoja en el techo y con lluvia pero bueno el sexo en este lugar puede que requiera un poco más de preparación porque necesitarás asegurarte de que no pasan pues ya sabes helicópteros algún dron o algo por el estilo pero sobre todo yo creo que los ángulos de los vecinos que de repente van a estar padre que te estés arreglando y de repente te voltees a ver que están haciendo mis vecinos fíjate que yo este donde está el consultorio que es es una área donde hay muchas casas si me toca que incluso a uno o dos cuadras puedes ver lo que puede lo que está haciendo el vecino aquí sería interesante ver si desde tu techo pueden ver porque a veces nos pensamos en que nada más los vecinos de que cuidarnos son los que están a un lado pero también están pues los que pueden estar a una cuadra pero en una segunda planta ¿no? lleva un tapete de yoga de esos que se utilizan frecuentemente o que puedas tener algún almacenado porque pues el piso de la azotea seguramente va a estar sucio con piedritas y cosas demás que puedan lastimarte o que decir de los pájaros ¿no? que puedan estar sucios y entonces podrás disfrutar de este espacio de el techo yo si los invito a que lo hagan la verdad es que alguno de mis alumnos una vez me me dio esta sugerencia en una de las dinámicas que habíamos hecho hace un año y todavía no encuentro un techo entonces bueno platíquenos que techo puede ser porque esta es una es una tarea que me parece muy muy interesante ¿tú sí lo has hecho en un techo Selena? no fíjate que no yo creo que me lo voy a llevar de tarea ¿por qué no? en un techo no pues yo ya tengo un año buscando el techo entonces bueno vamos a la tarea de la semana puede ser estábamos pensando si el techo de tu trabajo pudiera valer en esto pero de aquí a que lo encuentras una nueva tarea que tenemos para ti es encontrar diferentes puntos erógenos bueno si bien sabemos que hay algunos que por tradición son los que más sensibilidad o terminales nerviosas tienen para la mayoría de las personas cada cuerpo es diferente y entonces realmente estás seguro que conoces y dominas la totalidad del cuerpo de tu pareja muy probablemente no a veces aunque haya pasado mucho tiempo lo que sucede es que nos quedamos tan ciclados en lo que estamos haciendo ahora o en lo que solíamos hacer anteriormente que olvidamos seguir explorando y reconociendo cuerpo de tu pareja entonces la tarea de esta semana es intentar excitar a tu pareja con nuevos puntos erógenos después de un buen baño de pareja prueba pasar la lengua entre los dedos del pie no quizá chupar los dedos del pie uno por uno quizá practicarle algo así como un sexo oral y te sorprenderá ver la reacción después que logres pasar esa sensación de ay que asco de hacerle o de que te lo hagan digo es muy frecuente que las personas piensen que los pies están sucios cuando los pies se la pasan todo el tiempo guardados y están limpios pueden estar olorosos pero para eso es preciso nuestra recomendación de hacerlo después del baño y puedes encontrar mucho placer puedes intentar también otros puntos como los dobleces del brazo las axilas uy en las axilas hay muchas enfermedades nerviosas hay luego muchas personas que piensen que las axilas también están sucias los puños las ingles las corvas son lugares que si los estimulas pueden tener muchas sensaciones y lo puedes hacer con las manos con la lengua y por supuesto esto ayudará a que tu pareja sienta más placer y a su vez tú también pasa la lengua por esos puntos pasa los dedos disfrútalos y encuentra un mapa diferente de placer en el cuerpo de tu pareja ¿cómo ves esa tarea? está muy está padre porque lo que pasa es que mucha gente ya está tan acostumbrada a lo que es realmente tener una relación sexual que deja otras partes más importantes ¿no? o sea como estás diciendo los pies bueno aunque mucha gente tiene el fetiche de los pies ¿no? pero mucha gente deja los pies los dedos estas partes sensibles el cuello todo porque nos dan en la sociedad tanto como es una relación sexual que esas partes ni las tomas y cuando las experimentas dices Dios ¿qué estaba haciendo? fíjate que los codos pero sabes una parte que la mayoría de las personas no apuntan en el mapa y que bueno para mí es o sea literal orgásmico es esta parte aquí atrás como de la cabeza la mollera la nuca la nuca ¿no? entonces la mayoría de las personas se abocan al cuello en esta parte pero es como el cuello hay múltiples lugares que puedes encontrar entonces toda la piel toda la piel es erógena hazla que también sea erótica para ti y para tu pareja Selena pues bueno un placer como siempre compartir aquí en UTV y ahora frente a las cámaras muchas gracias por estar con nosotros y bueno Selena los lugares donde te puedan encontrar tus redes sociales porque tenemos un proyecto muy importante y estamos precisamente buscando novio para Selena entonces dino las redes donde te puedan encontrar bueno me pueden encontrar en todas mis redes de Facebook en Selena guión bajo Camacho muchas gracias por estar con nosotros quiero decirles que Selena es una chica súper buena en la fotografía documenta todas las historias y todo lo que pasa aquí en UTV y bueno solamente como ya chisme adicional Selena ¿cuántas fotos tienes a lo largo de tu vida con artistas y personas famosas? con artistas famosas híjoles no yo creo que más de como unas 300 fotos con artistas todo lo que sucede en UTV está documentado por Selena y bueno sigue con tu entusiasmo que a todos nos alegres nos alegres y gracias por estar aquí Selena te esperamos muy pronto muchas gracias por la invitación y también te esperamos a ti en nuestro grupo de solteros de sexo con Roberta donde por supuesto también Selena forma parte y bueno me ha platicado que es un grupo platíquenos Selena ¿está bien el grupo? muy padre muy divertido la verdad lo recomiendo he conocido mucha gente muy divertida muy amable educada y pues lo recomiendo y con esto te dejo con la invitación a que formes parte de este grupo de solteros de sexo con Roberto fíjate que el ambiente que se está dando ahí es padre y precisamente por eso cuidamos mucho que efectivamente seas soltero o soltera para que bueno se sientan en confianza establezcan relaciones quizá de amistad probablemente de algo más eso ya se lo dejamos a ustedes pero entonces busca solteros de sexo con Roberta ese es el grupo solicita tu acceso y también te invitamos a Expo Sexo Tijuana esto va a ser el 14, 15 y 16 de agosto del 2015 va a suceder en el Salón Mezanine alguna vez y esto es ya una curiosidad alguna vez has tenido ganas de ver a Sabrina Sabroc en vivo yo la verdad si quiero ver sus tetas y por eso voy a ir a Expo Sexo Tijuana que va a ser el 14, 15 y 16 de agosto del 2015 estará también entre los invitados Ariel Ulises de Piel Caliente desde Telehill las Bad Girls y habrá una doble de Gloria Trevi entonces hay concursos de belleza shows, pasarelas y muchas sorpresas para ti si quieres más información pues bueno busca Expo Sexo Tijuana en Facebook para que puedas acudir a este show que durará tres días el próximo fin de semana por allá nos vemos claro que también nos vemos en Facebook en Sexo con Roberta y te invitamos a que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia llames 681-1993 el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral fuimos los primeros en la región atendiendo temas de sexualidad y de pareja somos tu mejor opción llámanos 681-1993 sobre todo recuerda que en las noches antes de dormir sintonices UTV para un poco de sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 681-1993 el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y o búscanos en Facebook y o búscanos en Facebook